La ley del espejo afirma que el mundo exterior actúa como un espejo reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. Pero, ¿qué pasa si te digo que todo este mundo exterior se construye a través de un proceso que no sólo involucra tu sentir, sino también la trinidad que tienes dentro de tu cerebro? Sí, hay una trinidad creadora dentro de ti y quiero que la conozcas para que tengas bien clara la noción de cómo manifiestas toda tu realidad cuando aprendes a utilizarla. Este video quizás sea muy incómodo para el algoritmo de YouTube que no le gustan para nada estos temas, así que agradeceré mucho si lo puedes compartir y de paso, si aún no te has suscrito, aprovecha para hacerlo. Todos tenemos un cerebro, por supuesto, y ambos lados de tu cerebro tienden a tener representaciones simétricas en espejo de las mismas cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, tienes una corteza prefrontal en el lado derecho y tienes una corteza prefrontal en el lado izquierdo y en realidad hacen cosas ligeramente diferentes. A veces el lenguaje se lateraliza hacia un lado o al otro, pero en general por cada estructura que tienes en un lado de tu cerebro tienes la misma estructura en el lado opuesto. Sin embargo, hay una excepción muy interesante y peculiar y esa excepción se llama glándula pineal. La glándula que produce melatonina, que cuando oscurece por la noche es la que te hace sentir somnoliento y te ayuda a conciliar el sueño. Descartes, el filósofo, afirmó que la glándula pineal era el asiento del alma, porque era la única estructura en todo el cerebro que él vio que no estaba en ambos lados de este. Solo estaba ahí, justo en el medio. Ahora, no sé si es el asiento del alma o no, no estoy en posición para hacer una evaluación de ese tipo, pero ¿qué sabemos sobre la glándula pineal y de los otros elementos de esta trinidad? La glándula pineal, como mencioné anteriormente, está involucrada en la liberación de melatonina. También hace algunas otras cosas, pero también se considera el tercer ojo por un par de razones muy importantes. Una es que responde a la luz como lo hacen nuestros ojos, aunque no directamente. Y la otra es por su capacidad de generar DMT. Aunque esto aún no está 100% comprobado, pero ya sabemos muy bien que el DMT es un muy potente enteógeno que te hace entrar en estados elevados de conciencia. Te dejo, de hecho, un video sobre este tema por acá. Esta maravillosa glándula se encuentra muy profundamente cerca de lo que se llama el cuarto ventrículo. Y de hecho, no debería de estar en contacto directo con la luz de forma natural, a menos de que sea por medio de una cirugía o algún tratamiento médico que así lo indique. Pero qué pasa si te digo que la glándula pineal necesita de algo más para funcionar al 100%. Te voy a presentar el segundo componente en esta trinidad cerebral de manifestación. El área detrás de la frente se le llama corteza prefrontal. Lo que sabemos por estudio de lesiones o estudio de estimulación es que si se retira, las personas se vuelven muy reflexivas. No llegan a pensar intencionalmente. Llegan casi que a perder su propia identidad y capacidad de raciocinio. De hecho, este es un dato un tanto perturbador e inquietante. Pero si inactivas o apagas la corteza prefrontal y le das a alguien la oportunidad de jugar un juego de disparos, por ejemplo, su precisión se vuelve impresionante, ya que sus reflejos se agudizan demasiado y su capacidad de raciocinio no le permite dudar en nada. Se convierten en una especie de máquina. Ven un estímulo, disparan. Ven otro estímulo, disparan. Su precisión es excepcional, pero su capacidad para distinguir entre enemigo y amigo desaparece por completo. Entonces, se convierten en una especie de máquina sensorio-motora, altamente efectiva, pero su evaluación y su juicio sobre lo correcto o incorrecto desaparece por completo. Esto también es cierto para las personas que tienen daño prefrontal, las cuales a menudo tienen un comportamiento inapropiado o les cuesta trabajo suprimir ciertas acciones. Pero hay algo más en ello que creo que es especialmente súper importante y explica la relación de estas dos partes de esta trinidad de creación de realidad, como lo son el área prefrontal y la glándula pineal. Con atención, el cerebro mismo, es decir, el tejido cerebral, no tiene, no posee ninguna neurona sensorial. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si toco la parte superior de mi mano, puedo sentirlo. Si toco mi cara, también. O si quiero percibir los latidos de mi corazón, puedo sentirlos también. Eso es porque tenemos neuronas sensoriales en todo nuestro cuerpo, pero no tenemos neuronas sensoriales en nuestro cerebro. Esta es una de las razones por las cuales puedes retirar el cráneo y hacer una cirugía cerebral en alguien que está completamente despierto y estar toqueteando por ahí. Y no necesitas ningún anestésico, pues, en el cerebro de absolutamente nada. Obvio que se necesita anestesia para el sitio de la incisión, pero no necesitan anestesia en el cerebro, porque no tiene sensación. Tiene emociones, pero no sensación. Entonces, al enfocar nuestra percepción o nuestra atención, no en la superficie de nuestro cuerpo, sino en un punto, a un par de centímetros o pulgadas, detrás de nuestra frente, esencialmente, estamos llevando ese foco de atención a un lugar en el que no hay sensación. No hay nada que sentir ahí. Y cuando hacemos eso, al cerrar nuestros ojos y enfocarnos en ese centro del tercer ojo, que es la corteza prefrontal, sucede algo más. La imaginación se potencia y llegamos a generar más emoción en nuestros pensamientos. Al enfocar mi atención en el único órgano para el cual no tengo sensación, es decir, mi cerebro, los pensamientos, sentimientos y recuerdos comienzan a crecer y llegan a expandir mi conciencia y mi percepción. Así que hay muchos que teorizan que cuando las personas hablan del centro del tercer ojo, no están hablando necesariamente de la glándula pineal. Están hablando de la corteza prefrontal. Y cuando diriges tu propia atención a la misma área de tu cerebro que dirige la atención, es como que llegas al caos, donde todo está vacío y en desorden al mismo tiempo. El campo cuántico de posibilidades infinitas. Las únicas cosas que se volverán presentes para ti en esa zona son tus sentimientos y tus emociones. Es decir, pensamientos y recuerdos y a menudo, créeme, que van a llegar de una manera que va a parecer muy desorganizada. Es por eso que te recomiendo, lo que te recomiendo aquí es visualizar de la siguiente manera. Cierras tus ojos, levantas levemente la mirada y visualiza una luz dorada que cubre tu zona prefrontal por dentro. En esa luz, lo que harás mientras haces respiraciones profundas es visualizar el final de tu deseo. Eso que deseas proyectar hacia esta realidad. Hazlo como en un bucle, una y otra y otra vez. ¿Pero qué pasa con la glándula pineal y cuál es el tercer elemento de esta trinidad de manifestación? En este video que te dejo por acá, te explico rápidamente la relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo con la luz, el calor y el sonido. Y mira qué curioso que la luz, la cual es la particularidad del Hijo, es al mismo tiempo la mente, los pensamientos en sí. ¿Y qué es lo que estimula a la glándula pineal? Exacto, la luz. Los pensamientos en nuestro cerebro son destellos eléctricos que viajan por toda nuestra cabeza. Somos seres casi que eléctricos en todo nuestro ser. Y esos destellos son de una forma u otra luz. Ahora, al cerrar nuestros ojos y hacer el ejercicio que te propuse, lo que ocurre al hacer eso es que se hace una especie de tormenta cerebral en esa zona donde inicialmente no había nada y que todo estaba en caos. Esa misma luz estimula a nuestra glándula pineal y aquí es donde viene el tercer elemento de esta trinidad, la mente subconsciente. La mente subconsciente es un programa de actos, pensamientos repetidos y emociones intensas que ejecuta acciones en cualquier persona y que obliga a seguir haciéndolos. Esta mente controla el 95% de nuestros actos. Ahora bien, coloquemos todo en orden para que comprendas la función de esta trinidad. Primero, la corteza prefrontal. Esta se enciende con nuestra capacidad de visualizar nuestros deseos y genera la luz. Luego, nuestra glándula pineal que recibe esa luz y se estimula con el fin de regular la liberación de melatonina y lleva nuestro deseo al campo cuántico ya que la melatonina es la hormona del sueño y es en el sueño donde interactuamos con otras realidades alternas a esta. Y por último, la mente subconsciente. Esta toma estos pensamientos y sueños, los adopta y los convierte en ese 95% de emociones y acciones que haremos en pro de nuestra visualización inicial. Claro que esto es un proceso que lleva tiempo ya que encontrarás muchísimas resistencias al principio. Sin embargo, conforme vayas viendo y experimentando resultados en tu vida, vas a ver cómo todo tu ser comenzará a adoptar una nueva realidad. La ley del espejo en su máxima expresión. O también podríamos llamarlo la ley de la correspondencia. Como es adentro, es afuera. El conocimiento es fuerza, pero la sabiduría es poder y la sabiduría es cuando aplicas lo que sabes. Hasta la próxima.